Me está doliendo su ausencia Yo sé bien por qué me duele Y estoy sufriendo en silencio Pues yo sé que soy culpable Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos Siempre le andaré gritando Porque la quiero Siempre le andaré cantando Porque me muero Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos La ausencia nos hace sufrir Tanto a ti como a mí Y por eso, amor mío Los dos estamos sufriendo Y en mi canto grito Te quiero Y te querré Siempre Siempre le andaré Estaré gritando Porque la quiero Siempre le andaré cantando Porque me muero Me está doliendo Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos Porque nos queremos